Patricio Urrutia, recordado jugador de la Liga de Quito, quien actualmente encabeza el cuerpo técnico de la Selección Sub-17, vendrá a Macas el miércoles 7 de abril, en compañía de otras personalidades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para dar charlas en el Teatro Municipal. El cuerpo técnico de la Selección Sub-17, encabezado por el profesor Patricio Urrutia, y el de la Sub-15, encabezado por Chimbi Orán, puedan estar aquí con sus cuerpos técnicos. Para el 7 de abril, a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal, ellos compartirán sus conocimientos a los entrenadores, monitores, preparadores físicos, pares, familias si es posible, las personas que tengan intención de mejorar sus conocimientos en el ámbito del fútbol. Al día siguiente, harán una observación a nuestros talentos en el fútbol. Y el día 8 de abril, en el Estadio Tito Navarrete, a las 9 de la mañana, vamos a tener la observación, bueno, scouting lo dicen, pero yo me gusta hablar en nuestro idioma, que es observación de jugadores. Por eso es la apertura que ustedes nos han dado, quiero agradecerles porque queremos llegar a cada rincón del cantón. Creo que si aquí el fútbol, la provincia, los cantones, nos unimos, los que pierden es el fútbol, los que pierden son los niños, porque a lo mejor en Tiwinsa o en Taisha, por allá puede estar un jugador que pueda estar en la Selección del Ecuador. Lo que queremos es nosotros que estén aquí los mejores para que ese día pueda mostrarse. El día jueves, a partir de las 9 de la mañana, tendremos una reunión por Zoom con los entrenadores, tanto de las escuelas de fútbol de los municipios, del gobierno provincial, las ligas cantonales, las escuelas privadas, para ir ahí a buscar a través de la Federación Deportiva de Monón Santiago, también hay que agradecer a su presidenta, y de manera especial al cuerpo técnico, al jueves Francis Pacho, quien va a encabezar este escogitamiento para que el día jueves 8 de abril, los cuerpos técnicos, tanto la SU-15 como la SU-17, puedan ver a los mejores jugadores de nuestra provincia, no de Macas, no de la Federación, no de un municipio, no de una escuela, sino de todos, que en estos días previos se haga una pre-selección, digamos. Y ahí esperemos que uno o dos jugadores sean vistos por el cuerpo técnico y sentirnos orgullosos y que sean la inspiración de los demás muchachos para que sigan entrenando esto que nos aposienta a todos, el fútbol. Entonces, vuelvo y repito, el día 7 de abril en el Teatro Municipal, la capacitación que para nosotros es muy importante, en el tiempo que hemos estado nosotros hemos hecho capacitaciones para ir mejorando el fútbol aquí en nuestro cantón y obviamente el siguiente día el tema de la observación de jugadores. Dijo que la idea es que acudan los mejores chicos de todos los cantones y ser tomados en cuenta, si fuera el caso, para enrolarse en el fútbol profesional. Esperemos que los entrenadores entiendan de que no pueden estar, por ejemplo, de un cantón X que estén 10, 15 jugadores. Estarán los mejores, porque así también tenemos que correr de los demás cantones de escuelas de fútbol para que ahí los entrenadores puedan ver, ya digo, uno, dos, tres, ojalá sería bueno, ¿no? Porque esto también lo están haciendo en otras provincias del país. Esta es la oportunidad para los muchachos de alto nivel para que se pongan a prueba. No puede venir el cuerpo técnico a ver cinco o seis partidos y que todo sea desordenado. Entonces, lo que queremos es que, por ejemplo, la SU-15 a las dos de la mañana juegue un partido. Dos tiempos, ahí jugarán dos equipos en el primer tiempo y dos equipos en el segundo tiempo. Igual con la SU-17. Pero para eso, con la ayuda de, obviamente, quién es el que en el deporte amateur es el ente regulador de aquí, en la Federación Deportiva Morón-Santiago. Entonces, tenemos que coordinar con ellos. Si es que hay un padre de familia que quiere que su hijo juegue, que se pruebe, tendrá que hacer el preselectivo, digamos. Por ejemplo, a mí me llama la atención un señor que está en Estados Unidos. Nosotros, cuando jugábamos fútbol en la selección, le decíamos Potro, señor Rivalenera, su hijo está jugando en España. Entonces, él va a traerle acá a su hijo a probar. Entonces, si alguien tiene, alguien de aquí de la provincia que tiene un jugador afuera y puede hacer probar, que bien. Inclusive, estamos nosotros gestionando que vengan los cazatalentos de otros equipos, de otros equipos de la Serie A, que vengan y vean aquí a jugadores, a que si los dos van a la selección, a la preselección, digamos, porque no es a la selección negativa, pero si por ahí a unos jugadores llevan a equipos de Pichincha, de Ambato, de La Costa, para nosotros sería un lujo. Y no para la diligencia, sino para todos los que queremos el fútbol, para los ciudadanos, de que vemos a un hijo de la provincia de Morón-Santiago vistiendo la camiseta de un equipo de la Serie A. Las autoridades cantonales deben apoyar para que sus estrellas del fútbol vengan con anterioridad a esa fecha a Macas para que exhiban su talento, comentó. De Tiwinsa o de Taisha, la escuelita de fútbol o de la liga cantonal, estén en esta reunión en Zoom el día jueves a las 9 de la mañana. Para que ellos levanten la voz, vean señores, yo tengo 3, 4 jugadores, entonces también ahí es importante, amigos, de que la autoridad o el dirigente de la liga o del club diga, yo les voy a llevar a estos jugadores a que se prueben. Por eso es importante el apoyo, porque hay muchos jugadores que a veces no tienen y se quedan ahí porque no tienen para el pasaje. Pero si hay un alcalde que dice, vean, estos muchachos quieren irse, muy bien, les vamos a ayudar para que se vayan a probar y que no lleguen el día de la preselección, sino que llegan un día antes a descansar, a estar relajados los muchachos, eso es lo que necesitamos nosotros las autoridades. No queremos que, como algo que conozco del fútbol, que las autoridades estén peleándose por quién tiene más escuelas de fútbol y quién tiene más jugadores en las escuelas de fútbol, sino buscar a llegar más allá a través del fútbol profesional, porque si aquí el municipio, el gobierno provincial no se juntan, la verdad vamos a pasar muchos años y no tenemos un equipo en la serie B. Si es que el jugador A y B son llamados, ya se les coge los datos y ellos cuando hay una convocatoria para el preselectivo, serán llamados allá y obviamente cuando lleguen allá a Quito, a la casa de la selección, allá tienen todo todo servido, digamos, la alimentación, el hospedaje, el transporte, entonces creo que ese es el camino tan sencillo para ya cuando están convocados, pero antes obviamente que estos días tienen los muchachos que se proban mucho, porque así como aquí en Macas y en toda la provincia de Buenos Santiago hay mil jugadores que quisieran estar ahí y en todo el país hay por unos 100 millones que también quisieran estar en la selección del Ecuador. Los chicos estarán ante los ojos de los cazatalentos de los clubes profesionales. Recuerdo hace cuantos años atrás al mismo Diego Gervais, a Pat Calle, a Andrés Noguera, al Borreguito que ahora es concejal, apoyamos para que se prueben algunos equipos, pero eso ya no es solamente el tema del dirigente, Patricio, es un tema del jugador en primer lugar, que se cuide, que sea un jugador profesional, del padre de familia, del entrenador y también de las autoridades que apoyen a estos jugadores. Yo creo que esto es un todo para apoyar a jugadores que puedan estar en lo más alto, es la cantidad, que estén los estadios llenos para ahí escoger la calidad y esa calidad estén en la televisión que es lo que queremos, que ver a un hijo nuestro de nuestra provincia en la televisión jugando en Barcelona, en Liga de Quito, en MLEG, en Manta, eso creo que es lo más importante. Es la oportunidad para colocar a nuestros futbolistas juveniles en el fútbol profesional. Antes los equipos tenían para pagar los pedajes, la alimentación a los muchachos, ahora por lo general la mayoría de los clubes en la categoría sub-15, sub-7 están pidiendo muy bien, vengan, pero ustedes mismos se pagan el hotel o la habitación y la comida. Pero yo creo que el camino no es fácil, pero tampoco es imposible porque aquí si hay buenos jugadores, veamos el caso de Solís, de Francis Pacho, de que estuvieron en la preselección, igual que Denilson Rivadeneira y Hualpa, entonces ellos estuvieron en la preselección, ahora están los dos en el Aucas, estamos también buscando la alternativa de que ya como descendió el Nacional donde estaban jugando Solís, Marco Solís y Francis Pacho, ahora buscar un equipo y obviamente que va a ser importante el 8 de abril donde ellos van a poder mostrarse y si vienen casas talentos por ejemplo del Cuenca, de Macará, del Técnico Universitario, de Muchiruna, a ver a los jugadores sería lo más importante. Algo que es bueno resaltar es que lo que está haciendo la federación de recorrer la provincia eso sería el trabajo de los clubes, los clubes deberían estar andando recorriendo haciendo el scouting como lo dicen y sacando a los jugadores para los clubes. En este caso es al revés, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está haciendo este recorrido con los cuerpos técnicos tener aquí a Pato Ruti a Cristian Mora que fue mundialista. Sandra Marleni González Exprésate Morona Santiago.